Entre Ríos El Pato Gobernador Entre Ríos no recuerda como la mejor gestión Porque somos lo que hacemos, lo podemos repetir Con militancia y compromiso volveremos a ganar Muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar Con el Pato Urribarri Entre Ríos va a triunfar Y a Néstor En el cielo lo podemos ver Dándonos fuerza y esperanza Para 2023 ¡Muchachos! Ahora nos volvemos a ilusionar Con el Pato Urribarri Entre Ríos va a triunfar Y a Néstor En el cielo lo podemos ver Dándonos fuerza y esperanza Con el Pato otra vez Para el 2023 Con el Pato otra vez Para el 2023